Bloque C37 Inc. Stack Hennessy, gente dura, a otro nivel, tu estas claro de que es lo que es? Hay que hablar, no se yo hablo por si solo dicen, la gente es esa, J Blah por ahi que vamos a meter manos de a duro Ese es de lo mio personal, el Sartre tambien que esta ahi a cuarta, osea gente venimos a meter manos en los bultos Estamos aqui metiendo manos en los bultos pesados, tu sabes esta aqui Hennessy produciendo, aqui estamos cocinando una nueva merma musical como estamos acostumbrados a hacer tu sabes, vi cuasi que era en la casa Icon no, en la casa, estamos trabajando, estamos trabajando como siempre ustedes saben que uno no se detiene, uno siempre esta maquinando cosas Para la gente que cree que uno no esta haciendo nada, uno si esta trabajando, lo que pasa es que estamos trabajando con cautela todo lo que estamos haciendo Para que a la gente le llegue un producto depurado, un producto no tenemos un cronometro, tu me entiendes? Estamos trabajando con calma, sin prisa y para que al publico le llegue que uno mete manos con cosas de calidad y Ellos estan claros, tienen que dar tantos detalles, ellos saben que es lo que es con uno, tranquilo, esta como un misterio La gente tiene que hablar y decirle lo que es, vamos a romper, estamos haciendo parla de vainas con Hennessy Vainas durisimas, ustedes saben que es lo que es con uno, yo tengo que escuchar par de temas, por ahi viene el video en esta misma semana De Otis Remix, vamos a romper con eso, una vaina durisima, pila de ideas durisimas que tenemos Trabajando aqui el tema de, un tema de Guasical, un tecno a otro nivel Y con Hennessy, dale la luna a Hennessy, vamos a romper un chino para que la gente se supone Oye con los que estamos trabajando Ya, eso es para que se maten Nosotros vamos a llegar ahi eh Oye Nosotros vamos a llegar a eso Ya, como es que Uno que está trabajando Un tipo de vaina dura Ya uno lo tiene que se enfocarse Dando luz Porque ustedes están claros de lo que uno hace Ustedes lo que saben es hacer Ustedes van a dos Quédense ahi Ahí que están buscando Déjenos eso nosotros Ya Hacen música Ya a ustedes ya le han llegado a Monty Ya le han llegado a Maris de Magogo Ya le han llegado a Lotis Remix El Lotis Domenico Ripley que en esta semana vamos a trabajar el video Porque verás que el primer Domenico Ripley que se le hizo ese tema Ya un bombazo musical Oye Nosotros no estamos a otro nivel Nosotros somos a otro nivel Y estamos a otra galaxia No hablan maná Ya Toda la gente bacana que están activo con uno JBLACK809 El tiguerito de los videos Cero bulto